Cuando pasamos muchas horas sentados, trabajando, leyendo, estudiando, trabajando con el ordenador, tendemos a ponernos en esta posición, a pasar mucho tiempo en esta posición. Lo ideal sería que la colocación que tenemos en nuestra mesa de trabajo nos permita tener la espalda neutral con la coronilla en línea con el sacro. Para ello es conveniente que esté el objeto de lectura en una línea que permita esta posición de la columna y también si tuviésemos una pantalla que esté en una posición que nos permita esta posición errada, que muy fácilmente perdemos. Para ello vamos a ver unos ejercicios para activar las partes del cuerpo que se inhiben, que normalmente son la parte alta de la espalda, los subescapulares, y también vamos a ver que está muy inhibido o flexionado la cadera. Vamos a ver algunos ejercicios. Primero, estando de pie, sería lo mejor que podemos hacer. Sería levantarnos con frecuencia, que tenemos que nos va a hervir la espalda y activar la cadera. Eso no siempre lo podemos hacer. Entonces, estando sentados, simplemente hacer una retracción de las escápulas, haciendo este gesto, como este gesto de desperezamiento, ya nos va a guinar. Este gesto sería de tirar con los codos hacia atrás y hacia abajo. Podemos hacer más completo cambiando los ángulos, haciéndolo en esta posición, tratando de juntar las escápulas por detrás, en esta posición de T, o en esta posición de Y, también hacer una depresión de las escápulas. La arriba, la T, la W, y como os comento, lo mejor es que nos levantemos. Cuando vamos a entrenar o podemos hacer alguna cosa en casa sencilla para compensar las horas que estamos sentados, pues podemos hacer unos sencillos ejercicios. El primero de ellos es ponernos en esta posición de flexión profunda, a ser posible con los talones apoyados en el suelo. Si no tenemos una buena flexión de los tobillos, nos vamos a quedar en esta posición. Cuando vayamos practicando más, iremos consiguiendo tener los talones en el suelo. Y tener una flexión más profunda de la cadera. Trataremos de tener la espalda lo más neutral posible. Y con esto ya vamos a hacer un gesto de la flexión más profunda de la que tenemos cuando estamos sentados. Esta sería la flexión cuando estamos en la silla. Y le damos más profundidad. También lo que vamos a necesitar es extender la cadera. Entonces, si nos ponemos en esta posición, primero para empezar con la rodilla apoyada, y la misma mano de la rodilla que está apoyada, que está atrás, la levantamos y la pasamos por encima de la cabeza, vamos a notar un estiramiento en esta zona de aquí, un estiramiento profundo. Si levantamos la rodilla y ampliamos el movimiento, vamos a notar que el estiramiento es más profundo. Lo podemos alternar con esta posición de flexión profunda, con esta posición en la que una cadera está muy flexionada y la otra está muy extendida, y hacerlo hacia el otro lado. También podemos introducir este ejercicio, que vamos a darle una liberación, un estiramiento al glúteo, al tensor de la fastelata, al piramidar. Desde esta posición vamos a tratar de acercar el pecho hacia la rodilla. Cuanto más cerca de los 90 grados esté la pierna de adelante, el estiramiento va a ser más intenso. Trataremos de que la espalda se mantenga recta cuando estamos buscando ese estiramiento, esa liberación de la parte externa de la cadera, tratando de evitar el encurvamiento de la espalda. Y luego, este ejercicio sencillito, muy saludable para nuestras caderas, es cambiar con las piernas flexionadas a 90 grados de un lado a otro. Son ejercicios sencillos que podemos hacer en casa, por las tardes, o en el caso de que entrenemos antes de los entrenamientos, o en algún momento que estemos en la naturaleza. Esta posición es muy saludable para la cadera, y podemos salir de esta posición haciendo un ejercicio que nos va también a estirar la cadena posterior, agarrándonos los dedos de los pies con los dedos de la mano, hacemos un estiramiento gradual de las rodillas. Vamos a notar cómo se estiran los isquiotibiales y enderezaremos de forma gradual y progresiva la columna. Con esto ya haremos algo por cuidar nuestro cuerpo.